Para Peñarol, la 2009-2010 fue una temporada histórica, inigualable, quizá la que resumió su dominio en aquella época. Pero la frutilla del postre sin dudas resultó la nueva conquista de la Liga de las Américas, el torneo más importante del continente. El Milrayita ya la había ganado en 2008, pero dos años después repetiría en casa con todo lo que eso genera. Hoy, que se cumple un nuevo aniversario de aquel logro, en Pasó en la Liga repasamos la noche en que Peñarol conquistó América, parte 2. Leo Gutiérrez, estrella y líder de aquel equipo, recuerda la charla que tuvo con el presidente Domingo Robles y en la que le confirmó que el cuadrangular final sería en el Poli, la casa de Peñarol. Domingo nos dice, bueno ahora le voy a poner un poquito más de presión. Vamos a lograr hacer el cuadrangular final en casa. Pero nos sentíamos muy confiados, que podíamos hacer las cosas bien en casa. Nos sentíamos muy bien jugando de local, muy poderosos. Martín Leiva, otro de los guerreros del supercampeón, recuerda bien la presión que debió soportar el equipo para alcanzar la gloria. Y creo que estaba en el ambiente como que Peñarol no podía conseguir títulos de local, que no había ganado un título de local y esa presión que teníamos nosotros también ante jugar a nuestra gente, lleno, y las ganas y las ansiedades que todos teníamos en ese momento. Y encima que el partido se vio un partido muy fuerte, friccionado, duro, que también fue suplementario, un gran equipo. Gutiérrez repasa cómo fue ese mini torneo final y en especial el partido decisivo ante Halcones de Zalapa, que Peñarol ganó con 39 puntos de un fantástico Kyle Lamont. Una final durísima con un gran equipo que dirigía el Che con grandes figuras y jugadores con mucha experiencia. Nada, un partido muy difícil que se ganó en suplementario con un Kyle Lamont que creo que fue el emblema del equipo. Leo y Martín cierran hablando de lo que hacía diferente a aquel plantel del Milrayita, que en aquella campaña ganó la Liga Nacional, el Interligas y también obviamente la Liga de las Américas. La unión que tenía, la cabeza ganadora, creo que todos querían ganar y que todos se habían preparado para intentar conseguir y llevar a Peñarol a lo más alto. Nos entendíamos a la perfección, jugábamos de memoria, cada uno entendía el rol a la perfección y no se iba de eso. Como si teníamos tres años anteriores a ese año jugando juntos y de hecho por algo ganamos todo.